Es decir, es capaz de hacer algunas cosas notables. No, pero ese gono Hulk. ¿Ese gono se está haciendo cagar? No me ha culiado. Conchetumara que tiene todos los rotos huesos. No tiene idea. Por ejemplo, a diferencia del 99% de la población mundial, puede cortar una piedra en dos a punta de golpes. Incluso puede disfrutar una rebanada de durio después de que destruye su cáscara cubierta de espino. ¡Los rotos huesos! Perdón. Yo me leo con la traba.